Yo traigo para ti algo excitante, mi jarabe te levanta de la tumba Es un alejo pa' que siempre estés alante, un poquito de amenazas son y rumba Es un pasillo que te voy a enseñar, un menesto que sé que te gustará Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozará Se baila así, se goza más Ay que ritmo sabroso, se goza más, en este ritmo yo lo gozo Se baila así, tú quieres palachar, se goza más, oye ponte a bailar Se baila así, el rumbo de Puerto Rico, se goza más, el que me gusta más Se baila así, tú quieres de aquí para allá, se goza más, oye ponte a allá para acá Se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical No, 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 no Se baila así, se goza más Se baila así, se goza más Se baila así, con sabor a coquitos Se goza más y a cuchifritos Se baila así, hay tu macanadito Se goza más y que se puede vacilar Se baila así, donde quiera que usted vaya Se goza más, a mí mismo vas a encontrar Se baila así, con la bomba y la plena Se goza más, yo me pongo a vacilar Se baila así, y el ritmo de Candela Se goza más, Candela te va a quemar Se baila así, y que se puede, se puede Se goza más, donde quiera que usted va a gozar Se puede vacilar, es que me suyo te indicar Blinke, y que se puede vacilar Es que me suyo te indicar De Puerto Rico, y que se puede vacilar Es que me suyo te indicar De Borinke, y que se puede vacilar Es que me suyo te indicar De Puerto Rico, y que se puede vacilar Es que me suyo te indicar De Borinke, y que se puede vacilar Es que me suyo te indicar De Puerto Rico, y que se puede vacilar Es que me suyo te indicar De Borinke De Borinke De Borinke De Borinke Gracias por ver el video.